Capítulo 8 Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Azbel el segundo, Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron a Dar, Jera, Abiud, Abiswa, Naamán, Aoa y Jera, Sefufim y Uram. Y estos son los hijos de Eud, estos las cabezas de padres que habitaron en Gabá y fueron transportados a Manaat, es a saber, Naamán, Aquías y Jera. Este los transportó y engendró a Usa y a Iud. Y Saharaín engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usín y a Abara que eran sus mujeres. Engendró pues de Codes, su mujer, a Jobab, Sibias, Mesa, Malkam, Geus, Soquías y Mirma. Estos son sus hijos, cabezas de familias. Mas de Usín engendró a Bitob y a Elfaal. Y los hijos de Elfaal, Eber, Misam y Semed, el cual edificó a Ono y a Lot con sus aldeas. Berías también y Sema, que fueron las cabezas de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales se echaron a los moradores de Gad. Yahío, Sasak, Jeremot, Zebadías, Arad, Eder, Micael, Isfa y Joa, hijos de Berías. Y Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismari, Islia, y Jobab, hijos de Elfaal. Ijasim, Sikri, Sabdi, Elioenai, Silitai, Eliel, Adahías, Barahías, y Simrad, hijos de Simi. Eisfán, Eber, Eliel, Adón, Sikri, Anán, Ananía, Belam, Anatotías. Ifdaías, Ipeniel, hijos de Sasak. Y Samseri, Searías, Atalía. Paarías, Elías, Sikri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, luego Sur, Kis, Baal, Nadab, Kedor, Ahíe, y Zequer. Y Miclod engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, en frente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micah. Los hijos de Micah, Pitón, Melek, Taharea, y Aaz. Y Aaz engendró a Joada, y Joada engendró a Elemet, y a Asmabet, y a Simri. Y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Abina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Tearías, Obadías, y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esek, su hermano, Ulam, su primogénito, Kehuz, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, ciento y cincuenta. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín.